La sorpresa ha estado ahí, justo en el mostrador. La jamonada que semanas atrás costaba 15 pesos, ahora valía 20. La diferencia sí era notable, pero la respuesta que nosotros le damos era esa, que una era de pollo y la otra era normal, la jamonada normal. Eso se da en una coyuntura, en una feria, en un horario de la mañana. Los documentos están en mi oficina y son, como yo le enseñé a usted el otro día, a 15, 16 FAI con un volumen de ciento y pico aprobaciones de precios. Como fue allí y no teníamos el documento adelante, hicimos el comparativo, como le dije, de la empresa de la pesca, que lo vende a 25, y nosotros dijimos, bueno, vamos a ver por debajo. Fue un consenso. Nosotros en algunos productos tenemos ganancias y en otros productos tenemos pérdidas. Y en ocasiones es necesario, porque si no la empresa, lógicamente, cae en pérdidas totales. Hay algunos productos que en los que tú no ganas, hay otros que le ganas un poco más y eso te da la posibilidad de no mantener, o sea, de mantener la empresa que no tenga pérdidas. Y, bueno, esto es uno de los productos que tenía en cuenta eso. La decisión, a todas luces, tomada a ojo de buen cubero, no tuvo en cuenta la aprobación 7.285 de 2008 del Ministerio de Comercio Interior, que dispone del precio de diversos productos en la red minorista, e implicó una violación de lo establecido, pues si bien hasta el mes de julio la directora del Grupo Empresarial de Comercio en Ciego de Ávila y el presidente del Consejo de la Administración tenían facultades para situar precios a alimentos de producción local, actualmente solo el Ministerio de Finanzas y Precios puede hacerlo. Un error humano, pero no estamos para improvisar. Aquí está todo escrito y por eso tenemos que ser más persuasivos, más precavidos a la hora de tomar decisiones. Del 24 al 30 de julio, cinco establecimientos comercializaron el producto a un valor equivocado, ingresando 4.391 pesos más de lo que debían, que si bien fueron a parar al presupuesto estatal, implicaron un perjuicio al bolsillo del consumidor. ¿En qué situación queda entonces el cliente? Dentro de derechos y deberes está que se le venda al precio establecido. Nosotros vendimos con un precio establecido, está aprobado. Ahora usted me habla del mecanismo de devolución ya una vez que no conozco el motivo. Tú me entiendes si fue una equivocación, si no fue, de quién fue. De devolución, técnicamente no te puedo dar respuesta sobre eso. Eso es imposible determinar ahora a quién se le vendió, porque es una población que pasa y no se le coge ningún dato. Y eso está aportado, porque la venta se deposita el mismo día que se venda. A pesar de existir en Cuba una norma de protección al consumidor, recogida en la resolución 54 del 2018, los afectados no recibirán resarcimiento alguno. Un desliz como este no solo desprotege al cliente y respeta el llamado de la máxima dirección de Cuba a mantener los precios y no desatar la inflación, a propósito del incremento salarial al sector presupuestado. Sino que por una parte pone en entredicho el apego de las entidades a la legalidad y labra de buenas intenciones un camino ya empedrado. Y por otra, nos lleva a cuestionar hasta qué punto cada cual, desde su rol, hoy piensa como país. En Ciego de Ávila, Karin Gómez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.